Creo que para conocer al musulmán, así como para conocer al mexicano, hay que empaparnos de cierto conocimiento, y creo que el conocimiento más elemental para conocer a los países musulmanes, aunque muy variados, no todos iguales, es conocer el Corán. También mencionábamos anteriormente que aunque vivamos en una época global de mucha comunicación, y los medios de comunicación siguen mejorando, la comunicación sigue siendo muy pobre entre nuestros pueblos. Aún aquí en México lo veo, la comunicación, la comprensión de un niño de la IBER o de la Universidad de las Américas donde yo estudié, no convive, no conoce realmente las necesidades, hablo en términos generales, obviamente hay quienes sí, pero no conocen realmente cómo vive el campesino mexicano de Morelos, por ejemplo, o sea hay mucha descomunicación aún entre mexicanos, ahora imagínate a nivel global, parece que lo único global, la única comunicación que sí se ha dado son las marcas, es aquel producto vendible, es lo que se ha comercializado hasta cierto punto. Vemos que la comercialización a las masas, a la gente de pobre o de clase media, por ejemplo con productos como Coca-Cola, Pepsi, Fritos Lay, subsidiados, como a clases social un poco más alta, como en los grandes shopping malls, donde encuentras marcas como Zara, Body Shop, y donde quiera que vayas hoy en el mundo, tienes estas cuestiones, lo que creo sea internacionalizado de México es corona, que donde quiera que vayas encuentras corona, que lamentablemente aunque es un producto famoso y es mexicano, no creo que deberíamos estar tan orgullosos que una bebida alcohólica sea símbolo mexicano, tantas otras cosas que pudiera exportar México y que lo ha hecho en el pasado y cuantas cosas que se han originado en este país y se han dado hacia el otro mundo. Recordemos que el nuevo mundo comenzó aquí, es decir, el gran cambio cuando Cristóbal Colón llegó a este mundo, empezó de este lado, no empezó allá con los norteamericanos o el ratón vaquero de por allá del norte, no, empezó con España, fueron viajes patrocinados. Ahora España apenas había dejado de ser musulmana, España fue por más de 800 años musulmán y yo creo que en lugar de, como lo han venido haciendo muchos historiadores de segregar y sacar la historia islámica de los textos y demás, deberíamos de retomarlo porque hay muchas cosas que tenemos enraigados en nuestra cultura, que hemos ignorado en nuestro idioma, en nuestro idioma hay miles, miles de palabras que son de origen árabe, hay expresiones islámicas en nuestro léxico español, por ejemplo, ojalá, no decimos ojalá todavía mañana, ojalá que quiere decir, viene de la palabra de inshá'Allah, que así, si así lo desea Dios, esto es una palabra árabe, decimos al mal conductor, como le decimos, cafre, eso viene de la palabra cafre, el que no teme a Dios, el que no tiene conciencia sobre su creador y demás, entonces por él maneja como loco. Ojalá no manejaran el mundo tantos cafres, ¿verdad? Pero parece que el mundo global lo están guiando muchos cafres sin conciencia humana, pero ojalá y con la comunicación y el conocimiento, conocernos mutuamente y educarnos podemos ir mejorando nuestro ser, ¿no? Ahora parece que amamos más a los animales y hay más movimientos por proteger a los animales bellos que hay que a los humanos, ¿no? Vemos gente muriéndose en África, este, yo lo he visto, así es nuestra cultura ya, por muchos programas globales que aquí hay, que se siente más feo ver la destrucción de los delfines por los barcos atuneros que la destrucción de un pueblo como en Burma que apenas fue una tormenta arrasó a tantos, tantos miles de gente, ¿no? O en África el hambre, la gente que vemos allá muriéndose en África, o bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Aquí en México también hay dificultades. Y bueno, el punto es de que tenemos que manejar y mejorar nuestras vías de comunicación. España, retomando un poco ese punto, fue 800 años musulmana, 800 años musulmana. Es decir, Andalucía en un tiempo fue un centro de convenciones, un centro donde se reunían los intelectuales, los comerciantes de todo el mundo musulmán que era el imperio dominante en aquel entonces. Mientras que las calles de Londres estaban en la oscuridad, Alhambra estaba reluciente, tenía luces en la calle. Tomemos en cuenta que muchas de las ciencias, muchos de los avances, mucha de la filosofía viene de esta época de Andalus. El renacimiento, Tomás de Aquino, la suma teológica de Tomás de Aquino se basó en pensamientos de Ibn Rushd. Decimos que la cultura occidental está basada en la filosofía griega, en los pensamientos de Aristóteles y de Platón. Estos pensamientos fueron traducidos del árabe, fueron importados del mundo musulmán hacia España y de ahí traducido al latín. Esto es un hecho donde los musulmanes preservaron muchas cuestiones de la cultura. Y Tomás de Aquino vio cómo poner el pensamiento aristotélico, la lógica y tratar de explicar más razonablemente el creer en Dios. Y esto ya lo había hecho Ibn Rushd. En fin, muchas cuestiones técnicas. En el campo que aquí vemos al Melgar, el sistema de riego, muchas cosas, las norias. Bueno, no quiero excitarme mucho ni apasionarme, pero creo que es triste que tengamos ciudades en México con el nombre de Matamoros y apellidos con el nombre de Matamoros, que realmente significa matamusulmanes. Cuando no hemos visto nada, se ve muy poco que resalte cómo en la arquitectura, cómo en tantas cosas, en el arte, en la ciencia. Tenemos nuestro libro de geometría, el libro de matemáticas, de álgebra, de la preparatoria. Ahí viene una imagen de un hombre conturbante, el jaguarismo y que inventó los logaritmos. En fin, no quiero ser de aquellos que nomás vean hacia atrás, pero el Islam mismo, y esto es a lo que vamos a ir, es que el Corán mismo invita al progreso. O sea, estos eran sabios, teólogos, musulmanes, no eran gente perseguida por alguna institución o iglesia por tener ideas científicas. Jamás, al contrario, el Islam, el Corán, hace que el hombre contemple y busque la ciencia, busque el mejoramiento humano. Esto, créanme, es básico del musulmán y del Islam. Y están regados, bien regados en el pensar musulmán.